Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact. Vamos a reunirnos con Alvido, a quien le vamos a contar como los resultados del uso de la espada esta que nos dio. Entonces, pues vamos a chismearle un poquito y decirle, mire Alvido, su espada. Parece tener un poder rariño, así que vamos a ver con qué cuento ahora nos sale, ¿no? A ver, Alvidiño, dinos algo. ¿Alvido? Ah, están de regreso. Hemos estado trabajando duro con la espada. Eso sonó raro, ¿no? ¿Sabes? Mira. Mmm, ya veo. Justo lo que pensé, esta espada se fortalece conforme la usas en batalla. Pensé que solo funcionaba en personas. Y eso es lo que la hace especial. Ah, cierto, hay algo importante que voy a mencionar primero. Investigué un área cerca de aquí y descubrí unas señales inusuales. No son más ladrones, ¿no? Pero la ladrona somos nosotras, ¿no? Dudo que los ladrones la vean así. Tienes razón. Creo que debemos inspeccionar estas marcas extrañas. Si son ladrones u otra cosa, debemos averiguarlo y llegar a la verdad. Ok, entonces comienza como una nueva historia. El acto 2 se llama el rival de los arcontes. ¿Rival de los arcontes? O sea, un rival de los dioses. Dice que ve al lugar de investigación. Esperen a ver si es un lugar cerquita porque no quiero ir tan lejos. Ok, pues, vamos. Listo. Creo que llegamos al lugar de investigación. Por cierto, mientras estoy grabando este video, todavía no ha terminado el año, pero sé que este video se va a publicar el primero de enero del 2021. Así que les deseo una Feliz Navidad, amigos míos. Esperando que la disfruten mucho, mucho. Feliz Navidad, dije, ¿no? Feliz Año Nuevo, perdón. Hay mucha actividad humana aquí, de eso Paimon está segura. Además, parece que era más de uno. Parecen ladrones de tesoro. Así que acamparon aquí. Vinieron a robar, como de costumbre. Es un lugar perfecto para asaltar aventureros. La supervivencia del más fuerte, ¿eh? Es una pena. Después de tanto robar, siguen igual de pobres. No sé si sentidme mal por ello. Quienquiera que le llame a Paimon ladrona no merece su piedad. Ah, sí, por lo mucho que usted pelea. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace metiendo sus narices en nuestro campamento? Nos descubrieron. A pelear. ¿Sí? ¿O no? Ok, vengan a pelear, perrito. Pues madre, no me he puesto nada para el juego. Aunque bueno, aquí estoy cerca de una zona de fuego, ¿no? Una zona para protegerme del fuego. Listo. Espera, otra... Ah, yo sí decía, tan raro. Decía, los ladrones de tesoro se atacan. Y era que era una segunda ola, oleada. Vamos a reunirlos a todos en el mismo lugar para poderles hacer más daño. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Ay, escucha, ¿qué hice? Vamos. Bueno, ya queda solo este y terminamos. Uf, qué buen daño le hice. A ver, aguante eso. Ahí ya, que murió. Ah, ¿son Fatui? ¿Ahora llegaron Fatui? No, me jodan. Esos son una porquería de manejar. Ah, estos bichos son asquerosos de manejar. No, y aparte son de fuego y de hielo. No, de agua y de hielo. Ay, no puede ser. A ver. A ver, amiga mía. No, no, no. A ver, es que en esto les hago harto daño. Me parece que solo le hago daño a este. Al de los puños. Ajá, ya me empezaron a congelar a este maldito. Eso, venga. Mira que a usted tengo que cascarlo, si no me van a congelar junto con el otro. O sea, usted es de hielo, el otro es de agua. Mejor dicho. Esta pelea va a durar un poco, así que es posible que este pedazo me lo salga. Listo, por fin. Listo. Por fin. Los Fatui? Y además decidieron atacarnos justo en el campamento de los ladrones de tesoros? ¿Nos habrán seguido? Pero, ¿por qué lo harían? ¿Les hiciste algo mientras no estábamos mirando? ¿No fuiste tú? ¿Yo? ¿Nunca? Tal vez vimos todo. Creo que los Fatui están en busca de esta espada. ¿Eh? ¿No mantuviste esa espada en secreto? ¿Cómo saben de su existencia? Tal vez te vieron usándola en la montaña. Si tienen buena vista, seguramente vieron que esta espada sobresalía por encima del resto. Ajá, sí. Vaya, los Fatui lo quieren todo. No todo. Recuerdo haber escuchado algo similar antes. Los Fatui están reuniendo cosas relacionadas con los arcontes. Ajá. La... ¿La qué? La agnosis. Supongo que eso ya lo sabías. Oh, ahora que lo mencionas, el señor Diluc también lo mencionó. Durin es el enemigo a muerte del arconte Anemo y tenía un poder casi comparable con el suyo. Wow. Decir que podía rivalizar con los arcontes o que estaba a la par de ellos no es exageración. Con razón se fijaron en la espada. Así que es eso. Descubrí algo mientras dibujaba cerca de aquí. Hay un área muy particular más adelante donde la línea ley no fluye igual que en otros lugares. Los monstruos cercanos se sienten atraídos a ella y han caído bajo su influencia. Como resultado, tiene una constitución mucho más fuerte que otros de su misma especie y lo va a llevar otra vez a pelear. Lo que faltaba. Bueno, estamos aquí para ayudar a que la espada crezca, ¿cierto? Podemos probar contra esos monstruos. Esa es justamente mi intención. Ah, y no olvides prestar atención a los distintos efectos que cada monstruo causa sobre la espada. ¿What? El rival de los arcontes investigar el lugar de línea ley anomala. ¿Vamos a ese lugar? A ver, nos estamos acercando. Ah, es como un reto de estos de la espadita. Ok, espero que sea... Bueno, primero me voy a calentar un poco para poder pelear. Listo. A ver. ¿What? ¿A dónde van? Es chévere cuando uso a... A sacarosa para unirlos porque así les puedo pegar a todos en el mismo área y puedo ocupar un área más grande. Ok. ¿Quiénes vienen más? ¿Dónde vienen? Allá vienen los demás. Aprovechemos que esta espadita está que les da duro. Uy, ¿lo congelé? ¿What? Ah, claro. Es obvio. Él es de hielo. Es obvio que lo va a estar congelando seguido. Listo, ya casi. Eh, pero... Ahora sí, que se vaya ese escudo. Adiós, amigo. Te mueres, te mueres, te mueres. Adiós. Ay, se muera... Listo. A ver. ¿Cómo te sientes? La espada se ha vuelto más fuerte. Hay diferentes reacciones, pero es el mismo flujo de energía. Vamos a darle esta. Tengo una hipótesis. Cada vez que esta espada absorbe el poder de los enemigos derrotados, este resuena con los restos de Durin, ocultos en algún lugar de la montaña. Quiero saber dónde están ocultos. Wow, suena genial. Si mi suposición es cierta, significa que todos los monstruos de este lugar resuenan con los restos de Durin. ¿Por qué harían algo así? Me temo que tiene que ver con el origen de los poderes de estos monstruos. Durin no es una criatura común y corriente, aunque hace tiempo que murió. Toda la montaña sigue bajo los efectos de sus restos. Por eso está congelada. El misterioso poder del dragón quizá sea una especie de maldición. Todavía no tenemos suficiente información. Si queremos entenderlo mejor, necesitamos más datos. Es aquí donde entras tú. Basta de cuentos y manos a la obra. Tengo un trabajo de investigación por resolver, así que tendremos que trabajar por separado por ahora. Volvamos a encontrarnos cerca del puente roto. El puente roto de Shea Mosheo... Ah, ya, ya finalizó ese acto, ¿no? Ah, y se me abrió como otro elemento del evento, ¿no? Dice que refinar deseo ponzoñoso a nivel 2. Reúne total de 600 esencias brillantes. ¡Guau! Completa el desafío zona de pruebas 8 veces. 16 veces. ¡Guau! ¡Guau, guau! Bastantes retos, ¿no? ¿Cómo que desafiar? ¿Qué es esto de desafiar? Ah, ok. Si voy allá, puedo cumplir ese desafío y me dan esas esencias. Interesante. Ok, pero vamos a ir a hablar con esta misión de ladrones en la broma. A ver cómo es la cosa. Bueno, se supone que debemos estar por aquí cerca de Albedo. Otra vez aquí está hablando con alguien. ¿Esto sí está raro? Albedo, ¿estamos de vuelta? ¿Quién es este man? Ah, es el de los aventureros, ¿no? Sí, y es una visita muy familiar. Veamos dónde hemos visto esta cara antes. Sí, tal vez sea demasiado pronto para pedir a nuestros nuevos reclutas que vengan de aventuras aquí. Pero, ¿qué es la aventura si no superar nuestros límites? ¿Qué es un viaje sin lucha, sin emoción? Este lugar puede estar infestado en malvados hilly shores y nieve hasta las rodillas, pero un aventurero nunca deja de ser... Deja... Debe dejar de marchar hacia adelante. Cyrus, al grano, por favor. Vamos, vamos. Lo importante es que una conversación radica en el proceso, no en el destino. Igual que una aventura. Aunque te roben y debas dejar tu campamento, puedes prender una hoguera y cocinar en la nieve volada. Este viaje a la montaña será inolvidable para todos nuestros recién llegados, o sea que vamos a... ¿Ir con más aventureros? Mmm, sí. Pueden estar resentidos conmigo o incluso odiarme, pero en el futuro recordarán este momento con gran gratitud, porque este fue el día en que aprendieron el espíritu de la aventura. Ajá, continúa. Wow, ese albido es siempre tan frío cuando el tema no le interesa. No le interesa a los aventureros en lo más mínimo, ¿cierto? ¿Tú crees? Yo creo que está muy interesado... ¿En ti? ¿What? Pero es que a los recién llegados les falta experiencia, o la montaña es demasiado para ellos. Esta vez tuvimos grandes pérdidas. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con grandes pérdidas? Oh, tú debes ser... ¿Cómo que no sabe quiénes somos nosotros? ¿Cuánto tiempo sin verte? La joven aventurera y su acompañante, es un placer verlas aquí. Espero que estas pérdidas alturas no les hayan dado demasiados problemas. Ah, estamos a la altura de las circunstancias. Bien, 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 me gusta tu confianza. Pero para desafiar el viento y a la nieve de esa forma debes tratarse de un asunto importante. Vine aquí para recopilar los últimos datos sobre Hillichurts y le pedí que fuera mi asistente. Ah, no creo que se entere nadie en la espada. Ah, ya veo, una reunión de personas que persiguen sus sueños e ideales, ¿cierto? Entonces, les deseo lo mejor. Me despido por ahora, debo ir a ver a nuestros nuevos reclutas. Parece que descubrimos algo. Al vidrio se lo está ocultando a Cyrus. Bueno, es una espada mágica después de todo. Es comprensible que no quiera que otras personas se enteren. Te escuché. Quizás no debería preguntar nada. Nada de debería o no debería. Puedo responder a tus preguntas. Pero no ahora. En este momento tengo asuntos más urgentes entre manos. ¿Asuntos urgentes? Deja que Paimon adivine. Tiene algo para nosotras también, ¿cierto? Te estás volviendo más inteligente, Paimon. ¿Qué nos quiso decir? Oye, Paimon siempre ha sido inteligente. Descubrí algunos hábitats nuevos por aquí cerca con diferentes tipos de monstruos. Estoy seguro de que nos darán datos muy diversos. Te encanta la investigación, ¿eh? La perseverancia es la clave de la investigación y la persistencia es la base del arte del alquimio. ¿Están listas? Entonces, en marcha. Bueno, entonces... Ah, aquí comienza el acto 3. Entonces vamos a esa misión que dice que dirijámonos a la ladera de la montaña. Ok, nos queda cerquita llegar por acá. Ok, estamos cerquita. A ver, a ver. ¿Qué nos espera con Orbeedle? Está lloviendo. Parece que no hay nadie. ¿Los monstruos también salen a ser mandados? Bueno, antes de que aparezcan, ¿te gustaría dar una vuelta o prefieres descansar un poco? ¿Qué te parece un descanso y hablamos con calma? Justo lo que estaba pensando. ¿Van a charlar? Yo también quiero escuchar. Manita, Paimon chismosa. Sé que viste de muchas dudas, ya sea sobre mí o sobre toda esta situación. Como dije antes, responderé a tus preguntas. Pero no te mentiré. Hay algunas cosas que no puedo revelar. Sobre esto tendrás que conformarte con mi silencio por ahora. El video puede ser muy franco cuando se lo propone. Más franco de lo que pensé. Diga plata. ¿Qué? Esos ojos de Paimon. Eso es un hillichurl hablando. ¿Estás haciendo todos esos ruidos extraños? ¿Albido? ¿Crees que yo haría eso? ¡Ah, son hillichurls! Y ahí vienen. ¡Woohoo! A ver, a ver. Una cosa aquí. ¡Ah, no! Oiga, ¿por qué a este no le aparece la cantidad de vida que tiene? Ah, ya ahora sí. Ah, ¿y el otro no se ha muerto? Ahora sí. Y adiós. Listo. ¿Viste eso? Ese Healishur le escapó mientras ascenía algo que parecía un libro, como que un libro. Ese era mi libro de dibujo. Tal vez si el Healishur quiera ser un gran artista algún día. ¿Él también quería aprender alquimia? ¿Será que se lo querían entregar? En realidad Paimon cree que es solo un ladrón común y corriente. Y pensar que se atrevió a robar mi cuerno dibujo, muy audaz por su parte. Albedo mantiene la calma hasta cuando se enoja. Yo te ayudo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Ladrones, sigue las huellas de Healishur. Ok, amigos. Yo creo que vamos a dejar por aquí este capítulo para poder darle casa a los Healishurs que se llevaron el libro de dibujo de nuestro amigo Alvido. Así que muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!